Listo, muy bien. Chicos, la última clase, nosotros estuvimos viendo el desquese, qué función cumple, todo. Hoy traje un motor, ya traje un motor que es cuatro cilindros, cinco bancales, voy a mostrar que lo tengo acá en la mesa. Para ver, lo mismo que nosotros vimos en el motor chiquitito, lo vamos a ver en el motor grande, pero vamos a ver la posición y los nombres de los despieses, en este caso, del blog. Ante todo, vamos a hacer un pequeño repaso con el motorcito chiquitito para que volvamos por si tienen alguna duda. Buenos días a todos. Buenos días. Como primer punto, Gustavo, estás acá, no entró ningún chico de tercero o cuarta, ninguno impresó. Yo mandé el link, y chicos de tercero o quinta, hay cinco o seis chicos nada más. Así que hay que tomar lista, o hay que mandar el mensaje. Yo le mandé a Ale para que le informe a los chicos, no ingresó nadie. No sé, capaz que se superpuso con algún otro curso. Averiguá con Ale, llamá a Ale. Ok, ok, dale. Estoy grabando el zoom. Bueno, chicos, ¿sí? Bueno, esta era la parte del motor. ¿Cómo se llamaba este alojamiento? A ver. ¿Este alojamiento cómo se llamaba? Cilindro, ¿sí? Vamos, actívense, pueden abrir, todos tienen que acotar, vamos, por favor, ¿eh? Cilindro. ¿Dentro del cilindro qué se encontraba dentro del cilindro? ¿Qué trabajaba? ¿El pistón? El pistón, muy bien, acá tenemos uno, miren, acá tenemos un pistón, ¿sí? Perfecto, el pistón y los aros. Sí. Acá tenemos las dos válvulas. En el interior, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué era esto? Sí, bueno, la biela, sí, bueno, sí, bueno, muy bien, sí, giraba y trabajaba en conjunto con la biela, ¿sí? Este movimiento circular lo transformaba en un movimiento descendente y ascendente de la biela con el pistón sobre el cilindro, ¿no, chicos? Ahora, esto que estaba al lado, ¿cómo se llamaba? Miren, árbol, 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 levas, muy bien, perfecto, vayan tomando apuntes lo que vamos a ver, o si no, reven otra vez el zoom y vuelven a tomar apuntos. Yo lo tengo, profe, lo tengo anotado acá. Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, entonces ya más o menos estos pasaron, vamos a trabajar con el blog, ¿sí? Muy bien, voy a girar la imagen. Bien, perfecto, ¿se acuerdan el primer zoom que hicimos nosotros? Habíamos dividido el motre en tres partes, era el blog en el centro, la tapa del cilindro de arriba, ¿sí? Y abajo estaba el cárter, donde se encontraba alojado el aceite, ¿se acuerdan, chicos? ¿Sí? Bueno, este es el blog, ¿sí? Yo lo puse de esta manera porque les quería explicar algo de los apoyos de bancada, pero esto estaría la inversa, al revés estaría, esta sería la parte de abajo, y esta parte donde se encuentran los cilindros, ¿sí? es la parte de arriba, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a apretar atención acá un poquito. Vamos a apretar atención un poquitito. Este alojamiento que encuentran acá, se llama alojamiento de bancada, ¿sí? Esto que está acá, se llama alojamiento de bancada, ¿sí? Esto que yo estoy sacando, acá, se llama tapa de bancada, ¿sí? Esto es bancada del blog, tapa de bancada. Entre los dos juntos, forman el alojamiento de bancada. ¿Por qué les digo alojamiento de bancada? Porque ustedes, cuando vayan a trabajar con los catálogos, figura como alojamiento, ¿sí? Si van a buscar el diámetro, figura diámetro de alojamiento, ¿no? Figura como interior de bancada, ¿sí, chicos? Entonces, esto era bancada del blog, para saber fundamentar. ¿Y esto qué es? Tapa de bancada. Juntos forman el alojamiento. Dentro de la bancada, nosotros encontramos, ¿sí? Miren, lo voy a sacar como una media luna, como si fuese una chapita. Esto se llama cojinete de bancada. ¿Está entendido? Son cojinetes. En este caso, como son los de bancada, se llaman cojinete de bancada. ¿Sí? Encontramos medio en la tapa de bancada, y medio en la bancada del blog. ¿Qué diferencia encontramos entre un cojinete y otro, chicos? A ver. Que uno tiene una línea. El centro tiene algo. Que uno tiene una línea. Exactamente. Uno es ranurado, ranurado, y el otro no. ¿Está claro? Siempre el cojinete ranurado va en la bancada del blog. ¿Por qué va en la bancada del blog? Porque en la bancada del blog, nosotros tenemos un orificio que es del circuito de aceite. ¿Sí? Y acá van a ver que también está en el orificio, en el cojinete. Y acá adentro, a ver si lo alcanzamos a ver. Buen día. Buen día, Ale. Buen día, buen día. A ver si lo alcanzamos a ver. ¿Alcanzan a ver, chicos, el orificio de la bancada del blog? Por ese orificio es una vena de aceite. Viene el aceite para lubricar, en este caso, lo que es el cojinete. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿por qué, profe? Uno está ranurado y otro no, ¿no? Este que está ranurado, esa ranura va a ser como una vena de aceite. Que ese aceite que va a ingresar acá por la ranura va a ingresar al cigüeñal. Ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Lo voy a apoyar acá arriba al cigüeñal. ¿Alcanzan a ver el cigüeñal, chicos? Sí, perfecto. Este orificio que tiene los apoyos de bancada. Este es un apoyo de bancada, dos, tres, cuatro, cinco apoyos de bancada. ¿Sí? Este orificio que tiene es una vena de aceite que tiene interna y se comunica el apoyo de bancada, en este caso del cigüeñal, al apoyo de biela. Para que el aceite lubrique la biela. ¿Se entiende? Entonces el aceite viene por el bloc, ingresa a la ranura del cojinete, ingresa al alojamiento del cigüeñal y pasa a las bielas. Hacia ahí llega el circuito de aceite para lubricar, en este caso, los cojinetes de biela y el alojamiento de biela. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se explica? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora voy a bajar un poquito el cigüeñal. Después seguimos con el cigüeñal. Vamos a seguir viendo acá lo que es el bloc, para saber las posiciones de las bancadas también, ¿vale? Muy bien. Bueno, como pueden apreciar, ustedes van a encontrar cinco alojamientos de bancada. Se pueden contar, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco alojamientos de bancada. Como también encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco alojamientos, en este caso, apoyos de bancada del cigüeñal. Va a trabajar uno en cada alojamiento, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Bueno, observen esto, chicos. Si ustedes miren que esto, la tapa de bancada, ustedes lo pueden colocar así. De las dos maneras podría ingresar. Pero esto tiene una sola posición. Chicos, yo ahora les voy a mostrar cómo ustedes van a determinar la posición, en este caso, de cuando tenga que colocar las bancadas. ¿Ustedes pueden apreciar que si yo retiro en el alojamiento de bancada, van a encontrar otra ranurita acá arriba? ¿Sí? ¿La ven, chicos? Sí, se ve. Perfecto. Y en el bloc, exactamente lo mismo, se encuentra de este lado. Se sacó el cojinete, el metal, lo encontramos, a ver si puedo girar un poquitito, lo encontramos acá. No se dice, no se va a ver bien. Acá la encontramos, ¿sí? Las trabas, son trabas, ¿sí? Que también vamos a encontrar en los cojinetes. A ver si pueden verla. ¿A ver, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Esas trabas es para evitar que el cojinete se gire. ¿Está entendido? ¿Sí? Si no tiene una traba, es muy factible que el cojinete se gire. Entonces yo voy a poner el cojinete, voy a respetar la posición de la traba, ¿sí? Y en la bancada voy a poner también la traba. Ahora, como habíamos dicho, esto puede estar en una posición o en otra posición, porque ustedes dicen, ¿cómo la ponemos? ¿Cómo ponemos? Ahora les voy a explicar. Voy a girar acá el bloc y les voy a mostrar cómo tienen que saber ustedes las posiciones de la bancada. Tomen apuntes, porque esto les va a ser muy útil. Sí, chicos, voy a girar la mesita, porque no voy a levantar el bloc, porque voy a lastimar la espalda. Bueno, miren, esta bancada que está atrás es la bancada trasera, ¿sí? La última bancada, ¿sí? Este alojamiento que encontramos acá va a ir un retén de bancada trasera. Un retén. Este retén va a retener el aceite del motor para que no salga al exterior. Porque en esta parte de atrás, que coincide justo, esto iría así, ¿sí? Esto ingresaría acá adentro, ¿sí? Sobre la parte trasera del cigüeñal va lo que es el embrague, el volante de inercia, el disco y la placa de embrague, porque acá atrás iría la caja de cambio. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. ¿Cómo, profe, lo puedes repetir? Esta bancada trasera, igual está en el Zoom, chicos, ustedes pueden rever el Zoom. Yo se lo estoy grabando para después subírselo al clave, ¿vale? Bueno, lo voy a repetir. Esta es la bancada trasera, esta es la bancada número 5. En esta bancada trasera vamos a encontrar este alojamiento, que es el alojamiento del retén de bancada trasera, que va a cumplir la función de retener el aceite para que no salga, en este caso, al exterior, al embrague. Esta es la parte de la cola del cigüeñal, donde acá se va a bulonar, con estos alojamientos que van a ingresar los bulones y van a apretar lo que es el volante de inercia. Sobre el volante de inercia va a estar el disco de embrague y la placa. Luego va a ingresar la carcasa con la caja, acá atrás y va a estar la caja de cambio acá atrás. Pero eso después lo van a ver, no se preocupen. Lo importante es que ahora veamos las posiciones de las bancadas, ¿sí, chicos? Muy bien. Bueno, continuamos acá con el blog. Ahora estábamos queriendo saber en qué posición van las bancadas. Tenemos la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. Ustedes observen esta bancada trasera. Esta bancada trasera tiene una sola posición, porque esta bancada yo no la podría poner así. Así no la podría poner, miren, al revés. Porque no podría poner el retén de bancada trasera, ¿comprenden, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, tiene que coincidir. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, como la bancada trasera siempre tiene una sola posición, ustedes tienen que verificar esto. Vamos a verificar acá, ¿sí? Que la traba se encuentra de frente mío a la derecha. ¿Sí? Le voy a poner el cojinete. La tapa de bancada se encuentra de frente mío hacia la derecha. Perfecto. Ahora vamos a ver la del blog. La del blog, exactamente igual. De frente mío a la derecha se encuentra, ¿no? ¿Sí? Acá hay una trabita. Acá está la trabita. ¿Sí? Voy a poner otra vez el cojinete. Entonces ya sé que las trabas tienen que ir juntas. Tanto la de la tapa de bancada como la del blog tienen que ir juntas. Eso se llama traba con traba. ¿Se entiende, chicos? Esto se llama traba con traba. Entonces las posiciones de todas estas bancadas, ¿sí? Las bancadas están enumeradas, pero tienen que ir traba con traba. Poner la traba de la tapa de la bancada con la traba, en este caso, de la bancada del blog. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Miren, a ver. Sabemos que las trabas de la bancada del blog están todas de frente mío a la derecha. Entonces, acá tenemos una bancada. Esta es la número cuatro. Me fijo, la traba está al lado derecho. Entonces va en esta posición. Perfecto. A ver. La número tres. Verifico. Acá no tiene la traba. La traba la tiene de este lado. Entonces esta estaba al revés. ¿Ven? La traba de este lado va a esta posición. ¿Sí? Vamos a verificar todas. ¿Vale? Esta, la traba, la encontramos de frente mío a la derecha. Entonces lleva esta posición. Perfecto. Y la número uno. Número uno. Exactamente igual. Ahora, ¿por qué les explico esto? Si ustedes, cuando van a armar un motor, o en el colegio están practicando, ponen una bancada al revés, cuando ustedes torquean, cuando la aprietan, como esto tiene un maquinado con una sola posición, se va a deformar el diámetro de alojamiento. Se va a revirar la tapa. Entonces se va a deformar el diámetro de alojamiento. Después, para repararlo, hay que llevarlo rectificado. Volver a hacer todos los diámetros de alojamiento otra vez, es un re-trabajo. ¿Por qué? Por no haber respetado la posición de la bancada. Si ustedes, con que se equivoquen una sola vez, cuando vuelvan a la posición normal, se reviró, enseguida se deformó el diámetro de alojamiento y van a tener que mandar a hacer otra vez el maquinado. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. ¿Se comprende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Presten atención. Tomen apunte de esto que es importante, porque en el próximo Zoom se los voy a preguntar. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver al cigüeñal. Vamos a poner el cigüeñal acá. Acá tengo el cigüeñal. ¿Cuántos apoyos de bancada encuentro en el cigüeñal? A ver, ¿qué me puede decir? Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y apoyo de biela, ¿cuánto encuentro? ¿Cuántos apoyos de biela encuentro? ¿Eh? Cinco. Cinco. No, de biela. De biela. Dijimos que... Cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, tres. Ocho. Los de biela son uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si tiene cuatro bielas, cuatro cilindros. ¿Entienden, chicos? ¿No se puede acotar? ¿Eh? No le escucho. No, digo que puedo acotar, agrego algo. Sí, a Gustavo, dale, por favor. Bueno, fíjense, chicos, que así como tiene el cigüeñal, el profesor, ustedes van a ver que hay cinco apoyos que están exactamente en línea. ¿Los ven? Si ustedes trazan una línea de eje, están en línea. ¿Los alcanzan a ver? Eso, lo que está señalando, ¿eh? Esos son los apoyos en el blog. Y los otros que están desfasados, desfasados quiere decir que están alternados. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Esos son los que van a agarrar las bielas de los pistones. ¿Entienden? Si ustedes llevan la cuenta, los que están desfasados son cuatro, y los que están en línea son cinco. ¿Les queda un poquito más claro? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pueden apreciar acá, chicos? A ver, entre estos dos apoyos y estos dos apoyos. A ver, ¿qué pueden apreciar? En el funcionamiento, a ver, del motor. ¿Qué pueden apreciar? Que esos dos están más arriba. Muy bien. Muy bien. Que esos dos están más arriba. Entonces, a ver, esperen que voy a buscar el pistón. Sí, tiene clase. Bueno, escúchenme. Entonces quiere decir que este sería el número uno, número dos, número tres y número cuatro, ¿no, chicos? Bueno, miren esto. Entonces quiere decir que cuando el pistón número uno, miren, ¿eh? Y el número cuatro, están arriba, están en punto muerto, ¿qué? Cuando estaba arriba, ¿cómo se llamaba? Punto muerto superior. El uno y el cuatro están en punto muerto superior. El tres y el dos, ¿dónde se van a encontrar? Punto muerto inferior. Exactamente. Muy bien. Quiere decir que el uno y el cuatro suben juntos y el dos y el tres suben juntos a la vez. ¿Se entiende, chicos? Después ya se van a dar cuenta cuando veamos los cuatro tiempos. El otro suben dos y el otro dos se dan abajo. Exactamente. Muy bien. Igual después un día lo vamos a armar acá, ¿sí? Escúchenme. Entonces quiere decir que el uno y el cuatro suben juntos y el dos y el tres suben juntos. Cuando ustedes vean los cuatro tiempos, se van a dar cuenta que uno, cuando estén arriba, uno va a estar en compresión y el otro va a estar en balanceo, justo terminando los tiempos. Pero eso no se preocupen, más adelante lo van a ver, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Lo importante es que ustedes reconozcan esto, ¿sí? Muy bien, muy bien, perfecto. Esto que encontramos acá, ¿qué era, chicos, esto? A ver si se acuerdan. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Acá está el muñón de biela. ¿Y esto que estaba acá abajo, cómo se llamaba? ¿Contra qué? Lo tenía anotado. Contrapeso. Contrapeso. Muy bien. ¿Ven los agujeritos que tienen acá los contrapesos? ¿Ven que tiene algunos agujeritos, algunos contrapesos? Sí. ¿Sí? Sí. Estos agujeritos se le hicieron cuando se balanceó el cigüeñal. ¿Sí? Porque encontrábamos, la máquina nos daba la información que en el contrapeso tenía unos gramos más, en este caso, que el muñón de biela. Entonces, la máquina nos marca la posición, cuánto le tenemos que sacar, ¿sí? Y en qué posición tenemos que hacer un agujero y sacarle el material para balancear el cigüeñal. ¿Se acuerdan, chicos, que yo les había dicho que era para el balanceo del cigüeñal los agujeritos estos que no cumplen otra función? Sí, para que den la vuelta. Perfecto. Para que no vibre. Porque si vibra, no tiene durabilidad esto. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. En la punta del cigüeñal. ¿Qué va acá en la punta del cigüeñal? Si nosotros recordamos, a ver, el motorcito chiquitito. ¿Qué va? ¿Qué iba en la punta del cigüeñal? ¿Qué colocábamos, chicos? A ver si se acuerdan. Les voy a mostrar acá. A ver. Tiene el motorcito chiquitito. ¿Qué encontraban acá? ¿Engranaje de qué? Engranaje de... De... Dis... Ah, no me acuerdo bien. Distribución. Distribución. No tomaron apuntes, me parece, chicos, ¿eh? Tienen que tomar apuntes porque les voy a revisar la carpeta uno por uno, ¿eh? Tienen que tomar apuntes. ¿Sí? Muy bien. Engranaje de distribución. En este caso, engranaje de distribución del cigüeñal. En este motor... Ah, el proje es. Sí, dime, por favor. Alguien me dice. Bueno. No, estaba cortando. Se estaba entrecortando un poco ya. Sí, se corta porque está inestable. Porque acá en casa están los nenes también con Zoom. Y yo estoy dando la clase. Si quieren, saquen las cámaras para tener un poquito más de conectividad. Si ustedes se desconectan las cámaras, tenemos mejor conectividad, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿no se corta? ¿Cómo se llamaba lo que estaba en la punta del cigüeñal? Engranaje de distribución. Engranaje de distribución. ¿Sí? Que trabajaba en conjunto, en conjunto con el engranaje de, en este caso, de distribución del árbol de leva. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Voy a retirar, en este caso, el cigüeñal. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. No, no. No, no, por favor. Entonces. A ver, vamos a hacer una pequeña revisión. ¿Sí? A ver si comprendieron. ¿Cómo se llamaba? A ver, esta parte del motor. ¿El cilindro? ¿Eh? Cilindro, ¿no? No. Esta parte. ¿Cómo se llamaba? La bancada. Alojamiento de bancada. ¿Sí? Alojamiento de bancada. Perfecto. ¿Sí? Esta partecita, ¿cómo se llamaba, chicos? Tapa de bancada. Tapa de bancada. Muy bien. ¿Y esto es? Bancada de... Bancada. Bancada de bloc. Muy bien. Dentro de los alojamientos de bancada, ¿qué se encuentran? El cojinete. Cojinete. Muy bien. Perfecto. Dos tipos de cojinete podemos encontrar. ¿Sí? Cuando los cojinetes no están ranurados, es porque el cigonial está ranurado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenía la ranura esta, el cojinete? A ver, chicos. Porque era... ¿Para qué era la ranura del cojinete? Era... Una vena de aceite, era. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Cumplía la función como vena de aceite. ¿Sí? Una vena de aceite. El aceite va a ingresar a esta ranura, va a ingresar al alojamiento del cigüeñal, a la vena que tiene el cigüeñal, que se va a comunicar con el apoyo de la biela. Perfecto. Muy bien. Y para colocar las bancadas en las posiciones, ¿cuál tenía que verificar que me iba a dar la posición de toda la bancada? La traba tenía que estar... A la derecha. A la derecha. A la derecha. Escúchenme. Siempre verificar la bancada trasera que tiene una sola posición. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, sí. En este caso, nos dio traba con traba. Pero si hay otro tipo de motores que puede tener una traba acá y otra traba del otro lado. ¿Entienden? Por eso verifiquen la bancada trasera. Puede ser traba con traba o traba contra traba. Vamos a poner una traba acá y otra traba acá. Puede ser traba contra traba. Ustedes verifiquen la posición siempre de la bancada trasera. Esa no va a la posición de las restantes bancadas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Puede ser, entonces, traba con traba o traba contra traba. ¿Sí? Bueno. ¿Acá qué encontramos, chicos? El pistón. El pistón. El pistón y la biela. El pistón, la biela. Y esto que está acá en el centro que une el pistón y la biela, ¿qué es? ¿Cómo llamaba? Empieza con P. Perno. El perno del pistón. ¿Sí? Ven, chicos, alcanzan a ver el perno, ¿cómo es? Sí, sí. Sí, ingresa con la biela, con el pistón. ¿Te comprende? ¿Por qué? Acá, fíjense. Fíjense en las bielas. ¿Ven que no tiene ranura en los cojinetes? No. ¿Por qué? Porque el circuito tiene que llegar acá, acá lubrica y después despeja por los laterales el aceite. Se llama, cuando vos colocás la biela dentro del cigüeñal va a tener un pequeño juego, ¿sí? Que se llama juego de axial. Por ese pequeño juego el aceite lubrica acá y después se despeja por los laterales por ese juego de axial. ¿Sí? Le voy a mostrar, a ver. Yo pongo la biela, esto va a trabajar acá, le va a quedar un pequeño juego, ¿ven? Ese pequeño juego se llama juego de axial. El aceite va a lubricar acá y después va a despejar por el juego de axial. ¿Está entendido? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí. Escúchenme una cosita. Así funciona. Exactamente. Exactamente. Miren. Quedan cinco minutos. Escúchenme. Yo, todos los Zoom, se los estamos subiendo al clan. Ustedes lo que tienen que hacer, ¿sí? Lo único que yo les pido y que sea como tarea de revisar el Zoom, si quieren pueden, que sería conveniente, o bajar, si el que tiene para imprimir, el despiece y con una flecha poner el nombre, ¿sí? Ejemplo, si grafico el cigüeñal, o saco una imagen del cigüeñal, voy a poner una flecha, lo que es contrapeso, lo que es apoyo de bancada, lo que es apoyo de biela, para reconocer. Lo mismo con el blog, pueden parar, pausar la imagen, ¿sí? Y sacar con una flecha lo que es el alojamiento de bancada, lo que son los cojinetes, ¿sí? Y pueden tomar apuntes de lo que nosotros estuvimos viendo. ¿Qué les parece, chicos? Sí, bueno. Sí, pero igual, no estuvo en la clase anterior, ¿no? Igual los Zoom están todos en el Classroom, no tienen excusa, no tienen excusa de nada. Cuando nosotros lleguemos, cuando nos reencontremos, en las clases, vamos a tener una charla, vamos a hacer un pequeño repaso, van a tener toda la práctica, ¿sí? Pero nos gustaría ver las carpetitas, ¿sí? Con las clases que dimos, que hayan tomado apuntes, que uno le pregunta, que le pregunte y lo comprendan, ¿sí? Es un ratito nada más de mirar el Zoom, nada más, chicos. Gustavo, ¿querés acotar algo, Bu? Los apuntes, está bien, está bien. Profe. Sí, esperá que quería hablar un... Una pregunta, profe. ¿Por qué el pistón sube dos veces y explota una? Porque en un momento está en compresión y en otro momento está en balanceo. Porque el motor tiene un orden, ¿sí? Después de encendido, que primero hace la combustión uno, tres, cuatro, dos, ¿sí? Cuando veamos los cuatro tiempos, ahí ya te vas a dar cuenta, ¿sí? Primero va a ser la combustión el uno, ¿sí? Mientras, en este caso, el cuatro, cuando descienda, va a recargar lo que es el aire, oxígeno y combustible. ¿Se entiende? Cuando haga la combustión el cuatro, el uno va a eliminar los gases que le quedó de la combustión. Gustavo, decíle, a ver. No, bueno, justamente con eso, como para despejarle las dudas a la pregunta que recién hizo el alumno, cuando dos pistones suben a la vez, siempre están haciendo el ciclo opuesto. ¿Sí? ¿Considís, José? Sí. Siempre es el ciclo opuesto, no es el mismo ciclo, no es que dos pistones suben y comprimen los dos. No, 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 siempre es un ciclo opuesto al otro. Si uno sube y el otro siempre baja, o sea, se van a la contraria. Claro, pero si dos pistones suben a la vez, no es que están haciendo los dos el mismo ciclo, sino que uno hace un ciclo y el otro hace el ciclo opuesto. ¿Ok? ¿Se entendió? Igual cuando vean los cuatro tiempos, se les va a aclarar. Ustedes lo que tienen que reconocer ahora es el despiece. Cuando veamos los cuatro tiempos, no querramos correr cuando estamos aprendiendo a caminar. ¿Entienden, chicos? Tengamos un poquito de paciencia que ya vamos a llegar. Sí, yo lo que... Exacto. Yo lo que me puedo comprometer a hacerles subir es un gráfico, un dibujo, con el despiece de lo que recién estuviste hablando, José, y los chicos que lo vayan completando. Van viendo el video del Zoom que estuvimos grabando y lo van completando. ¿Les parece bien, chicos? Sí. Lo importante es que lo tengan en la carpeta también ellos. Exactamente. Lo importante es que tomen apunte de todo lo que... Esta clase se moviliza porque yo lo tengo acá enfrente, presencial. Y en vez de dictarle, le estoy diciendo, bueno, vamos a tomar apunte. Es como si... Esto es una clase, ¿no es? Vamos a escuchar lo que dicen y nada más. ¿Sí? Y interactuar. Gustavo, yo te voy a mandar el link y a los chicos de tercero o cuarta, que les avise Ale, porque muchos no se incorporaron, que lo revean. ¿Qué les parece? Se va a cortar, profe. Queda, queda, no es un minuto. Y... Yo les aviso, José. Tercero o cuarta. Tercero o cuarta, yo les aviso. Y, claro, Gustavo, para que no se pierdan, en este caso, la clase, la van a rever en el Zoom. Dale, Gustavito. Y la próxima clase... Continuamos, ¿sí? Con las otras partes del blog, porque vamos a encontrar los cilindros, las venas de aceite, cámara de huevo, vamos a ver un poquitito de eso. ¿Vale? Bueno. La cámara de huevo. Perfecto. Se va a cortar, les mando un beso grande a todos. Gustavito, cuídate mucho, amigos. Te mando un abrazo grande a distancia. Y a los chicos, otro abrazo. Cuídense, por favor. Y un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Perdón por llegar tarde a la clase. No hay problema, no hay problema. Un día y media. No hay problema. Un día, profesor, por mi participación. Bueno. Perfecto.